Y esta es la mera, mera banda rebeldía con pintas Tranquilízate mujer Que este hombre de veras te ama No hay razón de padecer Duerme tranquila en tu cama, mañana llego Y te colmaré de besos, tú eres la dueña de mi amor y de mis besos Y no hagas caso Si dicen que soy un diablo Si dicen que soy un santo no me hagas caso ¿De qué nos queremos tanto? Duerme tranquila que mañana ya verás Tranquilízate mujer Que este hombre mientras tú quieras A tu lado ha de volver Si con paciencia lo esperas mañana llego Y te pagaré con creces Y te pagaré con creces todo el cariño Y el amor te lo merece Y no hagas caso Y no hagas caso Si dicen que soy un diablo Y no hagas caso Y no hagas caso ¿De qué nos queremos tanto? Duerme tranquila que mañana ya verás ¿De qué nos queremos tanto? ¿De qué nos queremos tanto? Y no hagas caso Gracias por ver el video.